Estimados conciudadanos de Pastaza y de Morona, Santiago, de esta forma se cruza el río Pastaza en Madre Tierra, en Puerto Santana. Solicitamos a los prefectos y a los alcaldes de Mera, de Pastaza, de Palora, que ayuden, que reparen este tránsito tan importante que une a Palora con la ciudad del Puyo. Esta gente se arriesga y de esta forma, pues, hace cruzar a la gente que atraviesa este trayecto tan importante. Dice que han dañado los motores en la época de pandemia y hoy la gente, pues, cruza de esta manera. Se arriesgan demasiado para poder servir a la gente. Vamos a continuar, ustedes van a ver cómo se esfuerza este muchacho muy jovencito. Descalzo, empujan la caja de la tarabita para cruzar el río Pastaza. ¡Terrible! Autoridades, hacemos una invitación, que vengan a hacer un recorrido, ayuden, reparen y den un mejor servicio. Buenos días, saludos Morona, Santiago y Pastaza. ¡Gracias! ¡Gracias!